bueno por lo que veo aquí en la imagen está este blender es de hace unos cinco años es la versión 279 si no me equivoco no sé si lo pondrá por aquí bueno es igual decir que si aquí está 279 decir que tiene cinco años y ha cambiado blender muchas veces de hecho de esta versión a la siguiente a la 2.8 hubo un cambio muy grande muy drástico que ya daba problemas pero es que luego también se cambió en la 3.0 o sea es complicado entonces yo te digo lo que puedes intentar hacer es exportar el objeto en este caso vamos a ponerle un nombre esto sería espalda y esto sería una armature bueno podemos intentar seleccionando el cuerpo pile sport yo creo que el obj te va a funcionar perfectamente obj exportar a la malla muy bien lo que no sé la armature a ver vamos a probar obj exportar el temporal por ejemplo y que se llame 3 3 3 3 3 exportar aparte 4 4 4 4 4 exportamos files por este no la armature no se puede exportar entonces abrimos la última versión de blender que la 3.6 en este caso que estamos a 12 de agosto y sería importar el ovejota a ver a ver cómo lo ha importado file import y le import y por ahora ovejota de estar ahí sí ovejota ovejota en temporal y era el 4 aquí el objeto de lo vejota este de aquí presionamos importar miramos si hay alguna cosa por aquí está bien tenemos en la primera importación todo el personaje llega perfectamente lo que no llega es la armature entonces como lo haríamos tendría que ser otro formato de exportar file es por sea la versión antigua file sport exportamos en dae que mandaría dijésemos todo el cuerpo con armature a ver exportar en dae hace temporal y entonces aquí nos tiene que decir algo guardar a aplicar modificadores materiales lo material no veo la armature pero en teoría tiene que tenerla entonces le vamos a poner 8 8 8 8 8 8 dae exportar collada dae y ha ido bastante rápido a veces salió hasta con animación y todo y aquí sería lo mismo o sea esto sería lo vejota file import en la estamos ahora en la versión 3.6 collada dae temporal y hemos dicho que era 88 aquí esta parte de aquí miramos a ver si hay alguna importar unidades import y vemos al personaje con la armature o sea puedes hacerlo perfectamente con los archivos de tipo dae lo que no sé si cambio la armature porque esto no recuerdo yo que bueno prueba yo creo que dae es la mejor opción obj sería dijésemos para el personaje solamente para lo que son las mallas la armature no te la trae y dae si que te lo trae vamos a ponerlo en modo edición así vale vale si es correcto ya te digo o sea puedes hacer exportación en dae e importación en dae vale de momento nada más no